I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo estaba ahí en la playa recogiendo caguaritas Y vino una jaivita y me picó, ay, ay Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería, contento fui de romería Y fue allí donde yo el dinero perderí De los lobos, de los pao pao De los lobos, de los pao pao De los pao pao Papá, 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 papá Papá, papá